Dice, ¿y qué le voy a hacer si de ti me enamoré? Cuando te vi frente a mí, sabía que este amor era imposible como no fijarme Pero una niña como tú, si eres tan bella, te haría la mía Pero tú me ignoras, te sabes tan linda Me he enamorado de ti, mi linda cuajita Yo morí con el de amor, tú querida mía Me he enamorado de ti, mi linda adolescente Me atiendes a los pies, así me quedan diferentes Para gozar una vez, nada más lo sé Y ese cantado de a ti, el corazón me sale por la boca Como no fijarme en una niña como tú, si eres tan bella, te haría la mía Pero tú me ignoras, te sabes tan linda Me he enamorado de ti, mi linda cuajita Yo morí con el de amor, tú querida mía Me he enamorado de ti, mi linda cuajita Yo morí con el de amor, tú querida mía Me he enamorado de ti, mi linda cuajita Yo moriau con el de amor, tú querida mía Yo morí con el de amor, tú queridas Me he enamorado de ti, mi linda cuajita Me he enamorado de ti, mi linda cuajita Me he enamorado de ti, mi linda cuajita Gracias por ver el video.